Un valorante No puedo hacer aquí arriba mi casa No puedo hacer aquí arriba mi casa, chat Yo me acabo de dar un susto, un infarto Que no quiero existir ahora mismo A ver, aquí sí, ¿no? Aquí donde la piedrita No veo un mal sitio este, para Este de aquí, quizá un poco más ¿Sabes? Es que sigue siendo muy alto Pero me gustan las vistas, ¿eh? Me gustan las vistas Pero lo he pasado un poco mal, ¿eh? Según he spawneado Lo he pasado un poco mal Pero sí, aquí va a estar mi casa Aquí va a estar mi casa ¿A qué pasa? Estoy chiquito Estoy muy chiquito A ver, lo que pasa es que habría que idear una bajada Y eso me da un poco de pereza A ver, chat ¿Cuántos estáis a favor de que haga aquí en lo alto la casa? Es que estoy viendo que a nivel comodidad Es poco práctico, ¿eh? Pero me tenéis que aconsejar vosotros, chat Me tenéis que aconsejar A ver Eh... Sí, hazlo, hazlo No, 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 sí Encuesta Mods, ¿podéis poner una encuesta? De debería hacer mi casa en lo alto de la montaña Sí o no Eh... No es muy buena idea Va, voy a bajar, chicos Voy a bajar con... Oye, ¿y mi caballo? ¿Y mi caballo? No se me habrá caído el caballo, ¿no? Porque mi gato está aquí Mi gato aguacate está aquí Pero Juan, ¿mi caballo? ¿Juan, mi caballo dónde está? ¿Aquí? ¡Ay, Juanito, Juanito! Que me habías asustado, Juan ¡Ay! Es que... Recordad que es Juan el racista, ¿eh? No sé por qué, pero este caballo Era racista, chicos A ver, pero ahí abajo puede estar bien, ¿eh? Pero es que aquí arriba Fíjate tú que me parece como... ¿Qué te pasa, caballo loco? Aquí arriba como que me parece un poco de... De... De motivado, ¿no? Hacerse la casa O sea, tú ya... Solo mira para bajar lo mal que lo voy a pasar, ¿eh? O sea, solo para bajar... Madre mía, mi pobre Juan el racista ¡Ostras, Juan! Bueno, me estoy haciendo yo más daño que tú Así que tampoco te... ¿De qué no llores tanto, Juan? Anda, que tampoco duele tanto Vale, ¿por aquí puedo bajar? Sí Tío, es que no me dejas ver, eh Juan, F5 Te tengo que dar seguro Claro Mucho mejor Ahora veo dónde me caigo Perfecto Perfecto, perfecto Vale, chicos Pues... Omitimos plan montaña Omitimos plan vivir en la montaña No nos ha gustado el plan Oye, eh, Juan Eh, Juan Sí, bueno, Juan A ver, ¿qué te crees? Que eres un caballo explotado Que no... ¿Por qué te hundes, Juan? ¿Qué te pasa? ¿No eres feliz conmigo? Si no eres feliz conmigo, dímelo Juan No pasa nada Yo te comprendo Yo te puedo buscar un nuevo hogar Donde seas más feliz Pero no en este momento, ¿vale? ¿Y mi gatita? Ahí está Qué mono es mi aguacate, eh Mi aguacate pequeñito que dice Miau Es bastante mono, la verdad La verdad es que le quiero mucho a mi gatito Del Minecraft A mi caballo le estoy dando unas leches, tío Que es una cosa increíble Uy, va a ser esta colina, eh Porque ya estoy cansado de buscar Esa esplanada No, esta colina me gusta Esta colina me gusta Esta colina me gusta porque se ve el monte Luego en el monte podré construir nada Porque dejaré la serie al quinto capítulo Y ya está Así que mira, aquí voy a empezar mi casa ¿Qué pasa? Va a ser una casa, bueno Humilde, chiquita, como a mí me gustan Humildes y chiquitas Eh... Perfecto Muy bien Y el gato, mira, el gato está divino Vale, vamos a curar un poquito a mi panita El Juan Que tiene que estar un poquito dañado Y a mi gatito aguacate Lo vamos a dejar A ver, aguacate A ver... Ahí, quieto Perfecto Estás ahí Perfecto, aguacate Vale, voy a comerme yo un poquito de pescado Y la cosa es... A ver, esta madera de aquí Es de este color, ¿verdad? Que es feísima Entonces me tendría que ir yo a tal armadera a otro sitio Antes que nada Voy a dejar mis cosas en un cofre Que eso siempre es una buena idea Una decisión inteligente y coherente Y voy a dejar aquí mi camita ¿Y a Juan? ¿Cómo lo puedo dejar quieto, tío? Si le cago así en el suelo y ya está Vale, voy a encerrar aquí en el suelo Sí, sí, un palo y una cuerda Le voy a poner a mi Juanito A ver, Juan Vente, vente, vente Vente, que aquí vas a estar Divino Ya ves, Juan, ¿eh? Cómo te cuido, ¿eh, Juan? Te he hecho una casa aquí Custom, personalizada ¿Te puedes quitar, por favor, un poco? Juan, por favor, ¿podrías? Gracias Y ahí te quedas, Juanito Vale Pues aquí va a estar mi casa Sí He dejado ahí el cofre y no he metido nada adentro, ¿no? A ver Esto, esto y esto para adentro Las esmeraldas y los diamantes Tampoco me cunden mucho ahora Esto tampoco La espada estaría bien llevarla encima Vale El oro tampoco tiene mucho sentido El hierro tampoco Oye, con la tontería tengo cosas, ¿eh? La verdad es que no pensaba que tuviera tantas cosas Vale, voy a poner a cocinar un poquito Que me ha entrado así un poquito la gula, el hambre Vale Y me voy a hacer un hacha Me voy a hacer un hacha Porque si no la vida va a estar un poco rara Si alguien se pregunta Beni, ¿por qué tienes un pico de diamante? Pues porque soy una persona afortunada, chicos Tengo un pico de diamante Porque soy una persona Que tiene suerte Que se encontró tres diamantes en una ¿Qué fue? ¿En un barco pirata? O sea, en un... No sé Sí 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 Esta va a ser la primera esquina de mi casa Bien 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 Y la otra esquina Queremos ser humildes Pero no mucho Va a estar aquí la otra esquina Por ejemplo Diréis, Beni Y ese detallito de la valla Bueno, chicos Años y años viendo al Vegetta 777 ¿Qué queréis que os diga? Bueno Todo que se pega, ¿no? ¿Lo he puesto esto bien? Vale, sí Vale Y diréis, Beni Igual te has pasado de humilde Igual te has pasado de pequeña De chiquita Pero El dicho dice Que No juzgues una casa Por su tamaño Porque Pues 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 no sé ¿Tú? ¿Qué te pasa? Tonti Vale Pues mira La voy a echar un poco para aquí ¿Sabes? Porque me ha parecido que me ha quedado un poco chiquita Me ha parecido Sí Me ha quedado un poco chiquita Pero yo creo que así va a tener su encanto ¿No? Esa deformidad Así yo creo que le va a quedar bien O igual no La verdad Me cuesta subir por la montaña La verdad Nada Menos mal que no me he hecho la casa aquí Es que El destino me ha dicho que no Que no era una buena idea El burro sí que tiene inventario Ah Es que el burro Yo creo que vi un burro Pero no me gustó A ver Tú te vienes conmigo Bueno Nos vamos a mimir ¿Vale, gatito? Primero que nada Una siestita Y divino ¡Uy, uy! ¡Gatito! ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo que? ¿Rabits? No voy a preguntarte, gatito ¿Dónde te has sacado esa cosa de conejo? Me parece un poco turbio de tu parte Bueno Lo dejaré estar ¿Vale, gatito? Haré como que eso no ha sucedido Estoy contento con que hayas dormido conmigo La verdad es que eso me ha parecido un bonito detalle por tu parte La verdad es que sí Creo que te seguiré dando pescado Me has caído bien, gatito Es que ya os digo que yo y aguacate vamos a ser grandes amigos, eh Seguro que me salva de muchas situaciones malas Diréis, Benny Eres un tacaño llevándote aquí tus vallas Que encima se te están cayendo al sol Y os diréis, sí ¿Qué pasa? O sea, tengo un pico de diamante Y ni siquiera tengo la armadura de hierro, ¿sabes? La suerte del novato Del feo y del tonto Que es todo lo que soy A ver, feo no, chicos Tonto, sí Y novato también Vale Estoy listo para mudarme Es que me da mucho toque dejar aquí una estructura de piedra En plan random en un sitio al azar Oye, mi caballo, Juan Ah, vale Está ahí, ¿no? Sí, sí Me había preocupado hoy un poco Vale, me voy a llevar el hornito Voy a llevar esto Y me voy a llevar esto A ver ¿Qué dejo? Pues los huesos en verdad no me importan tanto Esto tampoco La tierra La tierra que se la quede otro Esto me dijisteis que no valía pana Y este pollo Tampoco me gustaba tanto Algún libro más Criptide no sé qué es Así que Me da igual Y loyalty 3 Loyalty 3 también lo voy a dejar Era por aquí, ¿verdad? Sí Sí, ¿no? Sí, 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 sí Es que mira qué bonita esa casa Ahí en lo alto ¡Ja, ja! Qué bonita esa casa En lo alto ahí de la montaña, ¿eh? Está como muy épica, ¿verdad? La verdad es que es una bonita aldea Tío, está al lado del mar Tiene ahí una cosa flotante voladora Es un poco pequeñita, ¿no? Es un poco pequeñita, ¿no? Parece Vale Oye, me gusta que las aldeas Todas tengan distintos diseños, tío Eso me parece muy chulo Porque nos hemos encontrado ya Dos aldeas Y eran distintas ¿Qué hace gatito cuadrado? ¿Qué hace gatito cuadrado? Grande, Lalo, por la resumen Muchas gracias a Mercy También por suprime de antes Que no lo había visto Disculpeme A ver, esta aldea está un poquito Mal generada, ¿no? Por lo que parece ¡Oh! No tengo pes... No tengo pescados para este gato Bueno, da igual Sé que hay un gato Este gatito negro será mío Y vas a ser el novio de mi otro gatito Lo que pasa es que me he dejado el pescado, ¿no? Me he dejado el pescado Oye, voy a pescar en un momento Para hacerme con ese gatito negro El gatito negro me gusta Sí, 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 sí Vamos a pescar Muy bien, muy interesante Mi gameplay de Minecraft La verdad es que hoy está especialmente entretenido A ver, me voy a pescar tres pececitos, ¿vale? ¿Os parece bien? Es que necesito esos gatos negros Porque seguro que van a ser muy felices con mi aguacate Ahora, necesito un nombre para estos gatos negros Aguacate es gay Sí Sí, efectivamente ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo supiste que mi aguacate es gay? Vení el colono A ver, estoy adiestrando a sus gatitos No les he robado nada No les he robado nada Que lo sepáis, ¿eh? Si pegas al golem No Otra vez no caigo en ese error, ¿eh? Que eso lo hice hace dos años Y salió mal Todavía ni sé que hacen esos golems, ¿eh? La verdad O sea, no sé por qué están ahí En las aldeas Pero bueno Estoy muy concentrado en pescar Y al mismo tiempo me pone muy nervioso Que no lo pesque ya, tío Por Dios Minecraft Vale Me está poniendo un poco nervioso Trafica a un gato, ¿qué? Protegen las aldeas Ah, ya, pero la protegen de verdad ¿En plan, hacen algo de verdad? ¿O sin más? Vale, yo creo que ya tengo Mira, me pesco uno más Me pesco uno más Y... Y me ofrezco al gatito, ¿vale? Me pesco uno más Y me ofrezco al gatito Me sirve, ponle Decidme nombres para el gatito negro, chicos Bueno, me da bueno Me la voy a jugar A ver si lo adiestro con Tres pescaos Ponle mini gato A ver, había visto yo por aquí A uno negro, ¿no? Antes Ah, mira este Que va, no No te magas el duro Ay, mi gatito negrito Tres pescajito Curo, carbón Uy, oreo Uy, oreo, eh Uy, en verdad se ha metido en una mina En una mina de carbón, eh En verdad se ha metido en una mina de carbón, tío En verdad se ha metido en una mina de carbón y es negro, eh En plan, le pega, le pega carbón, eh Porque si fuera blanco, llamarlo carbón, tampoco tendría tanta gracia Carbón, es que Me decís, no Decidme cosas Cosas negras Cosas que sean negras Un simil Bueno, un simil, no Algo que Es que oreo me gusta mucho Porque oreo yo le quería llamar a mi gatito al de verdad ¿Sabéis? Entonces oreo me tiene conquistado, la verdad Pero Pero no sé, eh Es que oreo está Vamos a llamar Oreo y aguacate La verdad es que si te comes las dos a la vez Igual te da una de arrea explosiva Pero Está bien Podría hacer la casa levitando Vale, voy a hacer aquí Mira, aquí hay un caminito, ¿veis? Que dirige hacia Hacia lo que va a ser mi casa Efectivamente Efectivamente Vale, pues me voy a echar una siesta En la cama de De Felipe Que es este aldeano de aquí Con el gorrito que vive a solas Porque, pues bueno El resto no le querrían Por lo que sea Y Me voy a hacer Ay, hace sueño, eh Hace sueño, eh Aguacate Hace Venga, os dejo por aquí descansando, eh Os vais a ir conociendo Que vosotros vais a ser papas y mamás Ya veréis como os gustáis Y tú, ¿qué te pasa? ¿Qué me das? Ah, bueno Eres un poco un tacaño, ¿no? Perfecto Vale Eh, voy a dejar todo en un cofre Porque mejor prevenir que curar Lo voy a dejar en la casa Ya que estamos Ya que estamos La verdad Y voy a dejar aquí, pues Bueno, la tierra igual me viene bien La dinamita no creo El diamante tampoco La esmeralda, el carbón Esto La piedra Cofres Eh, esto Esto se queda El oro El melón Un español con oro, eh Y encima en un pueblo de aldeanos En fin, tío Es que Es que Soy canon, eh Soy canon total, chat Soy canon total Bueno No pasa nada Vale, esto lo quiero hacer así Finos señores de madera ¿Por qué no me deja colocar ahí el bloque? Vale Y quiero De piedra ¿Por qué no me deja colocar aquí bloques? No sé Vale Entonces esto va a tener un caminito así Cortito, ¿sabes? De, bueno De un par de bloques Para que haya una distancia Vale Bien Bien, bien Bien, bien Aquí voy a poner yo mis vallitas Para mi caminito Bueno Estos bloques de Esto es por por arquitectura, chicos Estos bloques lo que hacen es dar estabilidad ¿Sabes? Esos bloques de piedra Estratégicamente colocados Y aposta Y por aquí ya va a comenzar Lo que sería la casa Quiero que los Bordes Aquí sean un poquito de piedra ¿Sabes? Uno, dos Tres Vete Cuatro Grande, Iván Muchas gracias por los tres meses Muchas gracias por cierto A F Luis Moreno Y a Víctor Por sus subs Os agradezco mucho El apoyo Vale Aquí Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Vale Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vale, quiero que sea de diez En verdad ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Paco? Si es que Ya sé por qué estás ahí marginado Es que eres más raro que un perro verde, tío Eres más raro que un perro verde La verdad, Paco Me voy a mimir con mis gatitos A ser feliz Vamos a mimir, gatitos pequeñitos Oye, soy bastante feliz en el Minecraft, eh A ver He de reconoceros Que de mi De mi caballo he pasado un poco El caballo como que lo tengo un poquito discriminado Pero bueno, ya sabéis que es un caballo racista Así que por eso en verdad pasamos un poco de él Si no fuera racista pues le querríamos más Pero Elegió el camino del racismo Así que Así que no nos cae bien Esto desafía un poco la ley de la gravedad Pero me parece bien También Vale Vale, tengo que picar un poco de piedra, eh Porque quiero hacer Como las esquinas de la casa un poquito de piedra Entonces me vendría bien Vale, no Lo que quiero son Aquí quiero cinco de largo Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ay, no Aquí cuántos había puesto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale, sí Y quiero meter aquí así Ciumba Una curvita Tan solo de De cinco bloques Y volver Sí Sí Diréis, vení ¿Por qué? Ya que sea ¡Uy! Ni cal Nah Vegetta Empieza a temblar un poquito Porque Porque se te vienen días duros, eh Vegetta Yo te lo digo completamente En serio Que Que tenme miedo Témeme Porque Porque es normal Es normal Yo tendría miedo La verdad De tremendo arquitecto Vale, entonces lo que yo os decía Es que a mí lo que me haría mucha ilusión Sería hacerme un jardín En ese hueco que he dejado ¿Sabes? En ese... Muchas gracias, Coquito, querido Coquillo97 Por la resuvió, he venido de vuelta a la familia Aguapetón Mirad, a mí lo que me gustaría sería Aquí meter así un... Un poquito de tierrita ¿Sabes? Vale Y que esto fuera Mi pequeño y humilde jardín ¿Sabéis? Entonces Pues bueno ¿En este jardín qué puedo plantar? ¿Qué creéis que puedo plantar en este jardín? Efectivamente, esa es la pregunta Bueno, en verdad puedo dejar aquí a mi caballito pequeñito Aunque aquí va a crecer hierba Aquí va a crecer hierba Si no En plan, porque es que como se me queda así De fe a la tierra, pues Como que tampoco me apetece tanto tener un jardín No ¿Qué? ¿No crece aquí hierba? No, sí, no, 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 no crece Necesita agua, no Si no hay hierba al lado Entonces, si yo Pillo tierra Y la conecto de aquí Hasta ahí crece Conectala Vale O sea, si hago esto Si funciona, ¿no? Vale Vamos a ver esto A ver, yo sé que va a estar muy feo Va a estar feo Pero bueno O sea, más o menos Algo así, ¿no? Tengo que hacer Lo rodeo por aquí Pin, pin, pin Fiumba Fiumba, fiumbi Pin, pin Pam, pin, pin Perfecto Entonces eso tiene que ir expandiéndose, ¿no? Genial Vale Muy bien, bien visto el chico Bien visto Os he visto ahí rápidos Vale, voy a ir a por arena Para la famosa El famoso cristal Ahí va A ver, las rodillas tampoco son tan importantes en el juego Aquí me gustaría que el cristal fuera un poco más grande No sé por qué Para ver mi jardín y jactarme aquí La verdad es que ni voy a poner cristal Porque para ver el lado ese de la montaña feo Asqueroso, pues ¿Para qué, no? ¿Para qué? Vale Muy bien, muy bien Vale, ya tengo bastante la base de mi casa, ¿eh? Ya tengo bastante la base de mi casa, la verdad Estoy... Estoy satisfecho Vale, voy a hacer el cristal Que no lo habíamos puesto a hacer, ¿no? Ah, sí, sí Se lo habíamos puesto a hacer Nada, si es que pienso en todo, chicos Es una maravilla Aquí tengo que hacer bien este camino, tío Para irme a esta casita Que tiene pinta de que va a ser mi casita secundaria O la de mis gatitos La verdad es que puede ser la casa de mis gatitos Yo los veo aquí Se te ve bastante fresco, ¿eh, Oreo? Se te ve bastante fresco aquí junto a mi panita de aguacates, ¿eh? Se os ve bastante bien, la verdad Vale Vale A ver, entonces me falta el techo, que es lo más importante La verdad Entonces estaría bien meter unas escaleras Pero ¿dónde quiero ir las escaleras? Claro Las voy a meter aquí Qué rabia me da romper cristales Pero Las voy a meter aquí Las escaleras Tienen sentido Y que suba así, ¿no? Y ya está Claro, no Esto tiene que ir así Claro Si tengo las escaleras aquí, ¿no? Sí Me gustaría de otro color, en verdad, ¿eh? Las voy a hacer blancas, va Las voy a hacer así un poquito blancas A ver qué tal Ah, pero igual quedan tofeas, ¿no? Pero Es que ya os digo que me da rabia en utilizar la madera esta blanca pana Total, la tengo A ver Igual esto es un fracaso, ¿eh? Uf Uf, es que es fea, ¿eh? Uf Es que es fea, ¿eh? Es que es fea, ¿eh? No, que va, que va Aquí no Ahora lo entiendo todo Vale, pues A ver, no tengo ni idea de cómo voy a hacer la casa Ni sé ni si quiero dos pisos O si lo de arriba va a ser una terraza o algo así Pero algo así va a ser ¿Sabéis? O sea, yo creo que la estructura No está mal, ¿no? O sea, dentro de lo malo Ahí quiero que a Yair vaya de una vez por todas Para que quede más decente Y este cristal en verdad no sé si me convence del todo Pero bueno Ahí se va a quedar de momento Ahí se va a quedar Yo creo que podremos ser felices en esta casa Así que bueno, gatitos Voy a dejar yo creo que el Minecraft por hoy Estoy contento porque he hecho bastante de casa No sé qué opinaréis de mi hogar Yo la verdad lo veo Lo veo un poco raro Lo veo un poco Lo veo un poco que esta casa me parece más mona, ¿sabes? Esto sí que vuela No sé, intentaremos hacer que sea menos cuadrada Intentaremos también reproducir ¿Cómo te has salido de casa, Juan, tío? Eres muy pesado, ¿eh, Juan? Bueno, intentaremos reproducir aguacate con oreo Para que salga un gatito ¿Qué pasa si, claro, si juntas a un gatito Que es aguacate Que tiene así colores blancos y naranjas Con uno que es negro y blanco? No sé Bueno, nos vemos mañana Ostras, ya ha crecido ese árbol Sí que salto, ¿eh? Nos vemos mañana Que seguiremos con el Minecraft Voy a guardar aquí mi mundo bonito Y... Ah, mira, estoy en la versión 1.17.1 Por si os lo preguntáis Así que, bueno, gatitos Me voy a dormir Estoy cansado